Me persiguen, sin piedad dicen soy malo, porque a mi tierra liberé de la guerrilla Y ahora pretendía que el infame Camarilla, que el gobierno me cuelgue en cualquier palo Cuido mi patria con amor y valentía, con mis paracos que vigilan mi bandera Desterrando aquella onda guerrillera, acabando la extorsión que ya existía La ley me busca, sin piedad soy perseguido, y hacer mi patria libre es todo mi destino Pero agarrarme tampoco les permito, primero muerto en preso verme convertido Y si se vuelve la guerrilla mi tierrita, vuelvo a sacarla aunque el gobierno la respalde Porque jamás mi lucha se reembalde, así me vuelva un ánima bendita Murió el secuestro, el soborno y el chantaje, y el campo verde que fue por él liberado Volvió la paz y el pan tan deseado, y el gobierno lo que me brinda es un traje Cuido mi patria con amor y valentía, con mis paracos que vigilan mi bandera Desterrando aquella onda guerrillera, acabando la extorsión que ya existía La ley me busca, sin piedad soy perseguido, y hacer mi patria libre es todo mi destino Pero agarrarme tampoco les permito, primero muerto en preso verme convertido Y si se vuelve la guerrilla mi tierrita, vuelvo a sacarla aunque el gobierno la respalde Porque jamás mi lucha se reembalde, así me vuelva un ánima bendita Y si se vuelve la guerrilla mi tierrita, vuelvo a sacarla aunque el gobierno la respalde Porque jamás mi lucha se reembalde, así me vuelva un ánima bendita